Y una de las incógnitas que nos deja la elección del domingo, una de las muchas incógnitas que nos deja, es qué va a pasar en esta transición entre el domingo y el 19 de noviembre, luego los días que restan hasta el 10 de diciembre, ¿no? Cómo vamos a vivir en esta economía tan trastrocada, tan incierta, que nos toca transitar. Bueno, vamos a ver qué opina al respecto. Un especialista en temas económicos, en análisis financiero. Está con nosotros Sebastián Maril, que es director regional de LATAM Advisors. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por atendernos. Soy Laura Swerdlich. Un gusto hablar contigo. Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario. Sebastián, el resultado electoral deja un poco las cosas más claras entre las alternativas posibles para el manejo de nuestra economía que se estaban barajando. Es decir, ya el plan Melconian queda afuera. ¿Tenemos la línea que sigue Sergio Massa para su toma de decisión o la opción de Miley, su dolarización, la motosierra y demás? ¿Cómo ves vos esta transición hasta el 19 y luego hasta el 10 de diciembre? A ver, primero, ahora que está confirmado que Sergio Massa está en el balotaje, estamos casi totalmente seguros que no va a haber ningún cambio radical en la economía de aquí al 19 de noviembre que pueda llegar a perjudicar las chances que tiene Sergio Massa de combatirse a los próximos pacientes de los transgresivos. Sí puede haber anuncios, no digo secundarios, pero anuncios que no pueden afectar el correcto funcionamiento de la economía ahora. Lo que necesita Sergio Massa es moderar su discurso, lo mismo que necesita Miley. Por eso mismo, como él está a cargo de la economía, no va a ser nada que pueda tener sacudones drásticos en el mercado y por ese motivo no esperamos nada que al 19 de noviembre. Por el lado de Miley y por el lado de Massa, por ambos lados, yo creo que ellos, es una recomendación mía, lo antes posible que definan quién será el ministro de Economía de ambos. Si llegan a la presidencia va a ayudar mucho a entender bien este plan económico que vos estás mencionando. Porque un ministro de Sergio Massa radicalizado, es decir, kirchnerista, muy probablemente no caiga bien en los mercados de capitales en ciertos sectores de la población. Mientras que un ministro de economía pro-mercado y más muera, sí va a caer bien en el sector de la población y en el mercado. Por el lado de Miley ya sabemos más o menos cuál es su plan y seguramente va a nombrar un ministro de economía de acuerdo a lo que él ya anunció que iba a hacer. Por este motivo no esperamos mucho sobresaltos de aquí hasta el 19 de noviembre. Entre los nombres que están sonando está el de Roberto Lavagna del lado de Massa y el propio Miley a cargo del Ministerio de Economía, es decir, presidencia y Ministerio de Economía. Por lo menos eso era lo que se comentaba en los pasillos, lo que se rumoreaba. ¿Esto aclararía la situación tener un productivista como Lavagna y a Miley a cargo de la cartera? Y también escúchame el coñán con esos candidatos, aunque no me lo crees. ¿Sí? Sí. A ver, son rumores que tarde o temprano conoceremos la identidad del futuro de la economía. O sea, aclara mucho, ayuda mucho conocer la identidad. Eso no te quepa la menor duda. En otros países, el ministro de Economía, a la población le pregunta quién es el ministro de Economía, prácticamente la mayoría no sabe quién es. Acá en Argentina es más importante que el presidente y siempre ha sido así. El motivo por el cual es importante que ese ministro, no es que tenga la época de perfil, sino que realmente sea capaz de llevar a cabo un plan, de implementar un plan en el momento que todos los argentinos podamos analizar en el futuro. Por eso, repito, un ministro de Economía radicalizado del lado de Massa nos ayuda. De la misma manera que un ministro de Economía radicalizado del lado de Venezuela, siempre en este caso, en este país se necesita algo más moderado. Y después veremos, con la ayuda del Congreso, que ya sabemos cómo va a ser compuesto, si realmente el presidente argentino se ha mandado a poder llevar a cabo ese desarrollo económico que necesitamos. Sebastián, vos explicabas al comienzo de esta charla que, dado que Massa quedó posicionado como para poder acceder a la presidencia, como para poder ganar la elección, el ballotage, no esperás que haga demasiados desaguisados de acá al 19 de noviembre, sino que trate de mantener las cosas. Pero la bomba ya está activada, ya la activó mucho antes, es decir, el lío que hay para resolver las cuestiones que hay que equilibrar. ¿Nos van a permitir transitar un mes de calma? A ver, Sergio Massa, como ministro de Economía y como candidato a presidente, no mira más allá del 19 de noviembre. Antes te decía que no miraba más allá del 20 de noviembre, pero bueno, de octubre. Es decir, todo lo que haga ahora, aunque sea perjudicar a la economía, lo hace para llegar a la presidencia. Después verá qué hace. Yo estoy convencido que no tiene un plan establecido y armado tan detallado como lo tiene Javier Mireya. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no esperábamos que llegara a la otra vez con tantas chances como tiene ahora. Sí esperábamos que llegase o que tuviese una remota chance de compartir el barataño con Milay, pero no de esta manera, no siete puntos porcentuales arriba, con prácticamente ya garantizar la presidencia. Muchísimo por el cual ahora el desafío es decir, ojo, todas las decisiones que tome, ahora sí va en serio, porque es lo más probable que yo sea presidente de la República Argentina, y eso va a perjudicar las decisiones que yo tome ahora. Si es que son las decisiones, me va a perjudicar inmediatamente apenas la sombra como presidente del 10 de diciembre. Ahora ven, hay que ver por dónde apunta y hasta qué punto empieza ahora a generar el centro electrónico. Sebastián, la primera medida que tomó Massa, ni bien conocimos el resultado de las elecciones el lunes, fue lanzar un nuevo dólar. ¿Esa medida es consecuente con esto que vos nos decís? Sí, a ver, te lo repito, todo lo que haga a partir de ahora es conquistar el 19 de noviembre. Reciba ciertas noticias o cierto cimbronazo que requiera algún tipo de decisión que sí perjudique su candidatura. Yo ahora mismo no espero que el ministro tome esa decisión, y lo que hizo, apenas asumió a este suquido, los resultados fue como consecuencia de empezar a captar en votos, votos de Bullrich y votos de Schiaretti. Y de esa manera no está mal, no está mal, y por ese lado el acuerdo con lo que hizo empezar por los empresarios y por las industrias, liberando importaciones, cambiando, cambiando, agregando un dólar nuevo, todo para mejorar la situación personal de cada una de esas personas, no del país, porque del país no se puede mejorar la cárcel, el 19 de noviembre, es una buena decisión tomada. Después vemos qué hace, sí, presidente. Bien. El dólar ayer estaba un poquito más bajito, hoy cerró a 1.100. y también estimás que va a poder mantenerse en un nivel, no sé, ya estimo alrededor de los 1.000, pero no sé si no es futurología lo que te pregunto. A ver, el dólar en Argentina hace más de dos décadas prácticamente, es el termómetro del humor de la gente. Sí. Y ese termómetro siempre ha estado en constante crecimiento con ciertas interrupciones por motivos que se calmó la situación económica del país. Hoy mismo, esa situación económica, hoy mismo y en el futuro más corto, va a estar bastante caleada. Hay dos maneras de calmar el dólar. Una, calmándolo con un garrotazo, como hizo Sergio Massa esta semana pasada, es decir, pinta el mundo de las cuevas, arriesgando a gente conocida que puede manipular la cotización. Y la segunda manera de hacerlo es tomando decisiones y anunciando decisiones políticas, económicas que ayuden a calmar los años. El dólar reacciona a las lunas y a las más noticias a una velocidad de la luz que no puede hacerlo la economía, motivo por el cual anticipa lo que va a pasar en el futuro. En Argentina el dólar no se ha equivocado en los últimos años. Ha anticipado crisis, incertidumbre, desempleo, bajo crecimiento económico, inflación, lo ha anticipado con perfección, con la perfección. Yo voy con el cual, hasta que no haya una cierta estabilidad en la economía, empezando por anuncios económicos, el dólar va a seguir subiendo. Bien, bueno, esperemos entonces que la situación se mantenga lo más calma posible y que lleguemos al 19 de noviembre sin demasiados sobresaltos. Muchísimas gracias, Sebastián Maril, por haber estado con nosotros. Un gusto haber hablado contigo. Te apoyo más, mi abuela. Hasta la próxima, adiós.